Me despiertan tus besos al amanecer Si te vas mis mañanas se cubren de hiel Solo hay algo mejor que pararme a pensar en ti Recorrerte desnuda de principio a fin No hay palabras que expliquen como el corazón Cuanta falta me hace tu risa mi amor Sin pedirme tu nada casi sin saber Me das todo en un beso sin miedo a perder Me olvidé de la guerra en tu cuerpo Tu cintura es la curva de un sueño Donde todas las noches la luna me encontrará No sé cómo has hecho pero al final En mi corazón está grabado tu nombre Tan grande Pasa el tiempo y voy queriéndote más En toda esta pasión se esconde tu nombre Tu nombre Yo no intento cambiar ni una de tus ideas La respeto y acepto por muy locas que sean Eres tan diferente a lo que conocí Todo el mundo está solo y yo te tengo aquí En tus labios yo pierdo los días En tu cuerpo la razón ¿Por qué? No sé cómo has hecho pero al final En mi corazón está grabado tu nombre Tan grande Un brocada, un muro de esta ciudad Con grafitis que repiten tu nombre Tu nombre tan grande Tan grande No sé cómo has hecho pero al final En mi corazón está grabado tu nombre Tan grande Pasa el tiempo y voy queriéndote más En toda esta pasión se esconde tu nombre Tu nombre No sé cómo has hecho pero al final En mi corazón está grabado tu nombre Tan grande Tan grande Tan grande Tan grande Pasa el tiempo y voy queriéndote más En toda esta pasión se esconde tu nombre